Hemos una empresa gastronómica, empezamos como un restaurante parrilla bar y ahora tenemos unos salsas, aderezos y barbecues. Salimos al mercado con cuatro barbecues, entre ellos al que más fuerza le hacemos es el barbecue tomate de árbol. ¿Por qué el barbecue tomate de árbol? Porque es una de las frutas que más se cosecha en nuestro municipio y por eso quisimos darle mayor importancia. A través de esto lo que hemos aprendido es que la familia es lo más importante y que en la pandemia tuvimos que reinventarnos y así poder llegar a todos los hogares antioqueños y colombianos. Juntos nos recuperamos. ¡Gracias!